Atención, becarios. Jornada quinta de liga y Julián Álvarez marca su primer gol. ¿Os ha sorprendido? Venga, va, ritmo, comentamos. No, no me sorprendió. Lo que me sorprende es que tengo la misma voz que Messi, pero hablando más rápido. No, pero ¿qué? ¿Qué decís, bobo? ¿Qué decís? Julián Álvarez es la araña, pero si el gato araña, la araña gatea. No, yo ya no hago nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Penalti para el Madrid. Nos estamos cagando el fútbol. Cuatro penaltis le han pitado al Madrid en lo que va de liga, cuatro puntos les sacamos ahora mismo y cuatro euros son los que le quedan al Barcelona para llegar a fin de mes. ¡Al loro! La ilusión de mi vida es llegar a fin de mes. Desde la liga hemos pillado a un seguidor de esta cuenta que se llama AINETRV viendo fútbol pirata. ¡A la cárcel! Yo quiero bailar con un seguidor de esta cuenta. Miguel Bosé y Rubiales siguen secuestrados hasta que digan que Fuente Alvilla sí existe o hasta que este vídeo se haga viral. Conseguir su liberación va a ser muy, muy, muy complicado. ¡Sí!